Hola amigos del canal Random Hoy os traemos un vídeo de aprendizaje porque en este canal somos así un día hacemos una tontería para divertir un día hacemos una tontería para tocarle las narices a alguien y otro día pues os enseñamos cosas porque así somos, docentes de vocación Hoy vamos a explicaros lo que significa el término niño-rata expresión que seguro más de una vez habéis utilizado todos vosotros y que realmente seguro que muchos de vosotros no sabéis ni su origen ni su significado real ni como ha tergiversado lo que significa a día de hoy para ello vamos a contar con dos puntos de vista diferentes mi padre que es un jubilado que no tiene nada que hacer no tiene ni idea de lo que es internet y nos dirá lo que es un niño-rata para él y en otro punto de vista tenemos a Pimpinelo que es un viejo y sabe perfectamente el origen porque esto fue de cuando los romanos que es cuando él era joven Hola chicos, os voy a explicar lo que es un niño-rata porque el término no se está usando adecuadamente Esto es gordo, esto es acomponado ¿Qué es un niño-rata? Un niño-rata era pues el niño pequeño que te intentaba robar Pues un niño-rata es una persona que vive en una cantarilla allí Rateros, raterillos, ratillas, niños-ratas Con las ratas, con las cucarachas, con los bichos que viven en la cantarilla rodeados de mierda También se le llamaba a los niños-ratas pues aquel niño pequeño que venía a molestarte, a insultarte A provocar que tú le dieras un guantazo o un empujón o algo Y entonces de repente empezaban a aparecer niños mayores Que bueno, que con la excusa de que habías empujado al niño-ratilla Pues venían a pegarte Pues un niño-rata, pues es un niño que su madre lo tuvo y lo echó por el bater Como en Estados Unidos echan los cocodrilos Pues aquí en España llegó uno y dijo Este niño es muy feo Este niño lo tiró por el bater Lo tiró, tiró de la cadena Allá que te va el niño a la cantarilla Desde el Manzanares Y entonces se convirtió en un niño-rata ¿Por qué? Porque vive en la cantarilla con la rata Actualmente se conoce como niño-rata pues al niño pequeño que está jugando online Que se cree que es un gamer pro Porque ahora todo, todo lo que juega a una consola es gamer Todos son gamers, todos son muy buenos Pues niño-rata es sobre todo aquel que es muy pesado Que empieza a gritarte por los cachos Que está todo el tiempo molestando Ojo, no es un troll, los trolls son peores Entonces vosotros si queréis saber dónde está el niño-rata Investigad, oye, metíoslo en internet Investigad lo que podáis Y no os puedo dar más razones Este rato hemos pasado y echamos una risa y ya está Pero esto es cierto, ¿eh? Posiblemente esté en cualquier sitio de... No sé, te da la cuenta Y todo el que encuentra el niño-rata No lo sé Bueno, me despido y ya veremos otra vez Otra cosa que podemos hablar Un saludo, adiós Bueno Si con las definiciones no os ha quedado claro todavía Vamos a hacer una escenificación De lo que es un niño-rata actual Gracias a los youtubers El Rabioso y Monguel No, mamá, ya no me estoy tocando Vamos a jugar a la FIFA Voy a tocar en los cojones a este deliciado Pero toma, te trajeo en el videojuego Me voy a tomar toda patada Tengo patada Toma, toma patada, toma Menos cogeron, pero dos gilipadas No tiene ni puta idea de jugar Yo voy a ganar Yo voy a ganar porque me dejo el cuarto del día Porque no trabajo ni hago nada Y me dejo el día jugando Y mientras tú juegas un rato para divertirte Yo llevo 20 horas jugando Y me divierto troleando No, que ahora es un noob Bueno, este último era más un troll que un niño rata Pero bueno, ya os hacéis una idea Recordad de suscribirse al canal Y si queréis más tutoriales, comentadlo Que nosotros al final haremos lo que nos dé la gana Como siempre